Próxima elección de la máxima belleza en el Colegio Santa María. Con motivo de celebrar sus 24 años de labores, el establecimiento educativo Santa María estará de aniversario, informó Leonora Maya, directora del plantel. Una de las actividades más relevantes es la presentación, elección y coronación de la señorita Nuestra Belleza. Este es uno de los mejores eventos que se realiza en la región y la ganadora participa en el evento de elección de Hada Marina. Las señoritas que se disputarán el cetro son Yasmín Cabrera Porras, representante de bachillerato en ciencias y letras. Verónica Duarte, representante de la carrera de magisterio. Gabriela García, representante de la carrera de secretariado bilingüe. Diana Lucía Escobar, representa la carrera de perito en administración de empresas. Sharon Berenice Quinteros, representante de básico matutino. Y Paulina Melgar Florian, representa a la clase de perito contador. Representa la carrera de perito contador. La actividad se desarrollará el viernes 18 de mayo en el Salón Municipal, a partir de las 2 de la tarde. También en esa ocasión se elegirá al míster del establecimiento, donde también se hará un evento para hombres. La elección estará a cargo de un jurado calificador idóneo. Gracias. Gracias. Gracias.